En esta ocasión les presentamos cómo crear medidas y columnas con un formato más elegante con DAX para pasar de esto, esto y esto hacia columnas y medidas creadas con un formato más elegante con comentarios y saltos de línea. El primer consejo que se tiene es dar saltos de línea a través de shipment, de esta manera podemos tener varias líneas y organizar de mejor manera la información que está dentro de las sentencias de nuestras medidas y columnas creadas con DAX. Otra acción que también recomendamos utilizar es dos barras inclinadas, en este caso para generar comentarios, los cuales pueden estar inmersos sobre las sentencias que se utilizan en nuestras columnas y medidas creadas en DAX. Si leemos a diferencia porque tiene un color verde, si ya de por sí no nos acomodamos utilizar estos saltos de línea, comentarios y queremos hacerlo más simple aún. Podemos copiar en este caso la sentencia que estamos trabajando, vamos a DAXformatter.com, copiamos esta sentencia y en el botón de formato. Ahora vemos que está organizado de mejor manera la sentencia que estamos trabajando, la copiamos y reemplazamos dentro de nuestro informe en Power BI y así, ya se obtiene lo que creemos. Les esperamos en una próxima ocasión para más consejos de Power BI.